Los temas a tratar, primero tenemos invitación del INTA local de acá para presentar un proyecto que lo vienen trabajando de hace dos o tres años y mostrar algo del distrito, que es el pesaje de terneo recién nacido a vaca vitalicia y de ahí se saca un parámetro en distinta escala del animal, cómo va en crecimiento y cómo es lo correcto y lo que no sería tan correcto. Para la Cámara es importante reforzar el tema de ver lo que opina la gente y qué son los pasos a seguir, porque cada vez se está poniendo más difícil negociar la leche, ya ahora está unipersonal la negociación de leche y eso cuesta mucho. El productor siempre está reclamando que el precio de la leche no le alcanza, los insumos cada vez más arriba, tenemos la leche que está paralizada de noviembre y bueno, son los reclamos de siempre, nunca acabar, lo que pasa es que se termina aburriendo a la gente y los productores también, se aburre a la gente de que nosotros protestamos y la verdad que no tenemos soluciones, por ahí las soluciones no son las que tienen que ser y bueno, a simple vista este año vamos a terminar abajo del año pasado, así que quiere ser que un sector que está no solo estancado, sino cada vez va en disminución. La hacemos ahí porque tenemos mucha gente en la zona de Treloma, de Garré, va a venir capaz gente de San Iquiló y de 30 de agosto, y la gente de Treloma también está invitada, pero bueno, como esos lugares están más lejos de lo que es el mismo Treloma, decidimos ahí, aparte están invitados todos los productores de Treloma para el que quiera asistir.